Miércoles 11 de septiembre, un día social y políticamente difícil para dos países americanos, pero las noticias de tecnología continúan. De hecho, todos hablan de Apple y sus nuevos teléfonos. Bienvenidos a Loma Geek Express de hoy. Apple anunció el iPhone 5C, su versión de colores y plástica, de lo que conocíamos del iPhone, con el ideal de reducir costos en hardware y construcción para llegar a mercados donde su teléfono era visto como excesivo de precios. Uno de los mercados aquello era China, pero le salió el tiro por la culata, ya que la gente de Cupertino vieron que los internautas chinos dieron su parecer respecto al nuevo teléfono y lo encontraron aún muy caro. En dicho país, el equipo costaría 4.488 yuanes, unos 733 dólares americanos, por eso el que lo hace un poco más barato que el iPhone 5 normal. Cuando el Joseph estaba vivo, no pasaban estas cosas, ¿eh? El equipo que construye el navegador web Opera lanzó un nuevo software de navegación llamado Coast. Este está hecho específicamente para el iPad, buscando interacción por el deslite de sus dedos más que botones virtuales dentro de la interfaz. Opera recalca que esto no es una adaptación de su navegador para el dispositivo, sino algo completamente nuevo. Para ellos, los navegadores para tabletas parecían obsoletos y eso les molestaba. Coast está disponible en la tienda de aplicaciones de Apple de forma gratuita. Opera, esta canción es para ti. Continuando con los chinos, esta noticia es peor, es que el iPhone 5C sea caro o no, ya que el gobierno de dicho país te pondrá en la cárcel por 3 años si es que difamas por internet o cualquier cosa. A partir de ayer, martes, el 10 de septiembre, recibirán este tipo de pena quienes publiquen online comentarios difamatorios y que estas publicaciones sean retiteadas al menos 500 veces o alcanzan las 5.000 visitas. No solo hay penas para las personas que hagan este tipo de comentarios, las empresas que publiquen información falsa o borran mensajes porque alguien les pagó, tendrán multas que superarán los 24.000 dólares. A nombre de todo el equipo de Homey Geek, por favor, no retitean este Express más de 500 veces. No hay dinero para pagarle al Estado chino. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes continuando con más noticias aquí en Nomad Geek Express. Sean buenos, ¿eh? Chao.